Música Traigo de mi tierra un saludo de amistad Junto a mis amigos vamos a compartir Mi nombre es Ángel Caña Fianco Estoy en quinto grado y estudio en la institución educativa 13 y 31 de la comunidad nativa de Nazaret Hoy voy a dar mis testimonios sobre la enfermedad mortal del coronavirus Que llegué a mi comunidad yo estaba con muchas ganas de estudiar Mi padre me matricularon y me compraron mis materiales Pero eso no quería nada Yo me puse muy triste porque no me iba a encontrar con mis amigos Cuando nos enteramos que la enfermedad del coronavirus ya estaba en Chiriaco Mis padres muy preocupados decidieron huir al monte para protegernos Estando en el monte nos alimentábamos de ayunja, yuca, cocona, agua Pero nos hacía falta el arroz, azúcar y aceite Entonces decidimos en familia enviar a mi padre para que compres los alimentos que hacía falta Y así vivimos meses en el monte hasta que nos enteramos que la enfermedad ya está pasando Entonces decidimos retornar a la comunidad sin imaginar que mis padres se iban a contagiar del coronavirus Ellos se enfermaron gravemente a tal punto que no podía cuidar a mis hermanos y a mí Pero gracias a mi abuelo que vive con nosotros fue quien había resistido a las enfermedades y nos cuidó Mis padres estaban muy débiles por falta de alimentos y medicinas Entonces yo decidí coger la trampa de mi padre y fui al río a pescar solo No tuve mucha suerte y saqué pocos pescaditos Y con eso preparé carlos para mis padres Mi abuelo comenzó a curar a mis padres con plantas medicinales que hay en mi comunidad Yo pregunté a mi abuelo para qué sirve cada planta y cómo se prepara Y él me enseñó Mi profesor llegaba a mi casa a dejarme los fichas donde había tema de cómo prevenir y tratar el coronavirus También conocí plantas medicinales de otras regiones Y terminé elaborando unas maquetas y descripciones de las plantas medicinales Ahora quiero retornar a la escuela para aprender juntos con mis amigos y maestros